Una persona perdió la vida en las últimas horas en el municipio de Frontino. El hombre junto a otros dos compañeros trabajaban en una obra de alcantarillado en el barrio La Sarasa de este municipio. Al parecer se encontraban cavando un hueco, pero la tierra que estaba encima de ellos se desprendió dejándolos sepultados. Los organismos de socorro lograron rescatar a dos personas. Sin embargo, Schneider Goez, de 28 años, falleció en el accidente.